Más de 30 jóvenes icaragüenses decidieron incursionar en el mundo del cine a través de lo que es hoy la primera serie juvenil digital en Centroamérica, Managua Furiosa. La idea es crear debate y crear diálogo en torno a los diferentes temas que se tocan en la serie. Los temas giran en torno a la violencia, diversidad sexual y acoso callejero, historias reales que los cineastas lograron recopilar en las calles y universidades de Managua con jóvenes entre 20 y 24 años. La interpretación de cada uno de los protagonistas fue todo un reto ante su falta de experiencia en la actuación. Creo que lo más importante es la visión que este personaje tiene sobre la violencia. Somos un poco, bastante machistas en Nicaragua. Yo siendo heterosexual pues no había tenido contacto con mujeres así, entonces fue un reto, pero a la misma vez fue una gran experiencia para mí. Quería expresar la parte de que no hay como la estructura para andar en bicicleta por Managua, también el acoso callejero que se sufre. De ese concepto también surge el nombre de la serie Managua Furiosa. Este proyecto inició hace dos años con la finalidad de poder atraer la atención de los jóvenes por su formato digital. En medio de tantas puertas cerradas lograron el apoyo de pequeñas empresas para hacer realidad su sueño. Después de un largo tiempo de espera logramos conseguir el presupuesto necesario para traerle a ustedes a la comodidad de sus celulares esta historia. El presupuesto de la serie es de 100 mil dólares y se grabó en menos de dos meses. En Managua, Nicaragua, Roxana Vega, Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.